Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar Una melitana se empezó a bailar Sudaba, tequila, yo quiero probar Y no se digan a la hora de pelear Baila como Dios, aquí no voy a bailar Esta noche se está buena para bailar Para bailar, va a bailar, mamá Esta noche se está buena para bailar Para bailar, cha-cha-cha-cha Para bailar, muévete pa' acá Para bailar, cha-cha-cha-cha Para bailar, muévete pa' acá Para bailar, muévete pa' acá Para bailar, muévete pa' acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mano Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mano Sabroncito, vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Su da va a tequila, lo quiero probar Y no sé ni nada, la va a deprindar Él es como Dios, aquí no voy a bailar Chau, 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 chau Para bailar, mueve, dale, mano Para bailar, chau, 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 chau Para bailar, rumba, rumba, rumba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!